Bueno, mi nombre es Jerry Rivera, soy del territorio indígena de Térraba. Tengo 38 años, dos hijos, mis padres todavía están vivos, son dos líderes de la comunidad y estoy acá para denunciar hechos graves que vienen sucediendo desde hace muchos años, pero en los últimos años todavía más graves. La semana pasada, el 1 de septiembre, domingo 1 de septiembre, nos encontrábamos informándole al Consejo de Mayores, que es la máxima autoridad ahorita en nuestro pueblo, dándole un informe mensual de lo que ha sucedido en el tema de ambiente, en el tema de agua y otras informaciones más. Y en ese instante, eran ya cerca de las 3 de la tarde, cuando recibimos un informe, una llamada donde nos dicen que hay una tala ilegal a escasos 300 metros del sitio donde estábamos, que era el Liceo de Térraba, para lo cual se desplazan dos compañeros a verificar el hecho y luego nos indican que sí es cierto y que nos traslademos el resto. Al llegar cerca del sitio donde estábamos, donde estaban aserrando, se escuchaba la sierra ahí donde estaban y bueno, no había señal telefónica, para lo cual me solicitan los compañeros que me devuelva a llamar el Minae, a llamar la policía. Ellos ingresan al sitio donde están los cierreros estos y bueno, son recibidos a punta de piedra. Me topo con el otro que pertenece al grupo de ellos, que viene desde hace días en esas problemáticas y al pasar junto a mí, me insulta y cuando yo vuelvo a ver, solo sé que recibí un golpe y de ahí no volví a tener más conciencia hasta cerca de 20 minutos después que despierto, estoy en el Liceo de Térraba sentado y con las contusiones en mi ojo, en mi oreja y el brazo enquebrado. No estoy vivo de milagro, que más bien no me mataron. Lo interesante de esto es que el individuo que me agrede al hacer su fuga, se monta un vehículo que lo estaba esperando y al irse, pues cerca había estaba otra compañera de la comunidad y ella escucha cuando le dice a los que estaban ahí que se fueran rápido porque ya me había matado. Eso pues, de acuerdo a los exámenes del médico forense, él aduce que sí, los golpes son letales para matar, es una tentativa de homicidio y por lo tanto así está la denuncia puesta. Luego, durante esos días se logra detener al individuo, pero al día siguiente la jueza de la comunidad, allá de la fiscalía, lo absuelve, no lo absuelve, pero lo deja en libertad. En Térraba está pasando una ola de agresión en contra de todos los que estamos luchando por hacer valer nuestras leyes como territorios indígenas. A mi gente le pido un poco más de paciencia de la que hemos tenido. A mi gente le pido fe. No tener miedo porque vienen grandes cosas y muy fuertes y muy fuertes. Que quizá la gente le tiene miedo, pero nosotros que sabemos lo que queremos, no tenemos por qué tener miedo. Hay mucha gente a nuestro alrededor ayudándonos, que cree en nosotros, que por lo tanto, no deben desmayar, no deben claudicar. Y unidos llegaremos muy lejos. A las duras generaciones de nuestro pueblo, tener más fe, creer en sí mismos, a unirnos más. A las autoridades que deben de cambiar su forma, de ver la justicia. Solo les pido que nos abran un poquito la mente para entender nuestra propuesta. que simple y sencillamente haga cumplir las leyes, las leyes que ellos mismos han ratificado. No es válido que un funcionario público nos diga que no sabe qué es el convenio 169 o qué es la declaración de las Naciones Unidas. No se vale. Deben de perder el miedo a que los pueblos indígenas puedan gobernarse. Ustedes como gobernantes deben de saber que los pueblos indígenas tenemos ese derecho y que nos sentimos olvidados de ustedes cada vez más. Traten de cambiar eso. Y verán que no solo Costa Rica cambia, cambia el mundo. Pero Costa Rica no puede seguirse llamando el país verde, el país neutral o el país más feliz del mundo. Si en los territorios indígenas no hay felicidad. Gracias.